Es una doncella que habita en el fondo de un volcán Su piel es suave y su belleza no conoce rival Pero por dentro dura cual diamante en su voluntad Su alma enjebra se abre nunca nadie pudo doblegar Su labio rojo se impregna con el veneno más mortal Una bondida a las tinieblas a tus ojos perdán Liberas a una deidad, su belleza es letal Indomable tempestad Dueña de sí misma hasta el final Indomable tempestad Indomable tempestad Indomable tempestad Deja de sí misma hasta el final Indomable tempestad Ay no, mi casa Por fortuna en el último momento logré salvar un camibot Adelante camibot número 67 Protocolo de restauración El objetivo es mi casa A ver, a ver, a bretear ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Voy a necesitar un lugar donde vivir ¿Y eso fue lo que pasó? Ay no, eso está muy mal Pero podría convertirse en una ermitaña Irse a vivir al monte Canoas Y vivir una vida llena de aventuras fantabulásticas Recuerdo que una vez lo intenté Pero unos entrometidos destruyeron mi sueño De hecho fueron ustedes Bueno macho, debería estar agradecido que lo sacamos de ahí Ahí solo ataca una hechiza y fijo se palma Tome Camila, aquí hay un poco de barras que le van a servir Aunque si usted quisiera Podría quedarse en mi choza ahí Todo el tiempo que quiera Mientras se restaura su chante ¿En serio? Bueno Juanca, pero dónde la va a acomodar Si usted solo tiene una cama La vez pasada yo me quise quedar Y me dijo que no, que muy incómodo Y eso que era de un día para otro Esto quién sabe hasta cuándo se va a extender Dí sí, no, tiene razón macho Tranqui, voy a buscar casa Bueno macho, cállate Cállate Este es un baño Y esta viene siendo la habitación Hmm, perfecto Aquí es donde voy a poner todos mis chunches Hmm, esas Hello Kitty se tienen que ir Eso no creo que sea buena idea Es que esas Kitty son de la otra inquilina ¿Qué? ¿Qué otra inquilina? Y ahí sí muchacha Esto es un apartamento compartido ¿Pero en qué momento me dijeron a mí Que esto era un apartamento compartido? ¿Usted se leyó el panfleto? Ay no, estaba tan emocionada Por haber encontrado casa Que no leí ese estúpido panfleto Mire señor Francamente Yo no estoy acostumbrada A vivir con nadie bajo el mismo techo Aprecio mucho mi espacio Y lo último que quiero Es a un desconocido parasitándolo Vamos a hacer esto Yo le pago el doble Y me quedo yo aquí Solita Hmm, me suena bien Trato hecho Eso seguramente es lo que diría Si las circunstancias fueran otras Pero oye De el caso que La otra inquilina ya empezó a vivir aquí Desde ayer Y yo leí permiso Porque usted venía para acá Ahora no la puedo echar ¿Cómo la voy a echar? Qué embarcada Pero la verdad No tengo ninguna otra opción Solo espero que esto sea temporal Ah, Camilita Muy bien Veo que ya se instaló Oiga Llegó su compañera Qué emoción Hola, bienvenida Espero que seamos buenas amigas Sí, como sea ¿Qué diablos pasó aquí? No me digan que tembló No, no, esas son las cosas de su compañera habitación Ella es Camila Usted le hizo esto al cuarto Voy a pedirle de la manera más cordial que recoja sus Usted estuvo tocando mis cosas Camilita, esta es Allison Mejor conocida por sus amigos como Toronja Mire Allison Solo la toqué por un segundo y la volví a poner en su lugar Noé, esto es tan lineal Ay, no lo puedo creer A usted no le enseñaron a no tocar lo que no es suyo Ya, ya dejé de llorar Ay, ya sé lo que está pasando Esto es una broma, ¿verdad que sí, don Caipas? No, no, es en serio Esta es su compañera ¿Qué? No puedo convivir con una persona tan desordenada y mala Vamos a hacer esto Le voy a pagar el doble y solo me voy a quedar yo acá Está todo hecho Eso es lo que probablemente diría si las condiciones fueran otras Pero ya Camila desempacó y está viviendo aquí ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a echarla? O sea, que si Camila se va de la parta Podría quedarme solo a mí O sea, si me pagaran otra mitad, sí Ni lo sueñe Yo no me pienso mover de aquí Yo llegué primero Aquí la entró, se asusté Pero si a mí no le hubieran dado a la parta ¡Epa, epa, suaya, chiquillas! Yo no quiero problemas Aquí yo no quiero problemas No me peleen Porque si no las echo a los dos a la calle, ¿ah? Ya saben, la que me dé problemas La que sea Agarra sus chunches y va para afuera ¡Ey! Tengo que cargar mi cel ¿No puede cargarlo en el otro lado? No Voy a descansar y lo copo a la par ¿Qué tal si usa el toma de allá y deja de joderme? Ajá Voy a contestar con las patas ¿Qué tal si intenta acostarse en el otro extremo? Sorry Ya estoy configurada para acostarme en este extremo Lo que le voy a desconfigurar es esa cara si me vuelve a desconectar Si vuelvo a qué? Con permiso, chiquillas, se me olvidaron las llaves ¡Ey! ¿Qué cree que está haciendo? En el cuarto no se come ¡No, no, 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 no! ¡No he echado renta en el piso! ¡Aaah! ¡Eso fue todo! ¡Aaah! 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 Yo sabía, Camilita, que usted era buena gente. De pijo, si no pregunte a la toronja. Ay, una belleza de persona, ¿eh? Vale que esto es temporal. Apenas se termine de reconstruir mi casa, salgo espantada de aquí. Apenas se termine de reconstruir mi casa, salgo espantada de aquí. Apenas se termine de reconstruir mi casa, salgo espantada de aquí.